Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Creo que todos los que tenemos canales que guarden alguna relación con el cine, quien más quien menos, el año pasado hicimos un video destrozando a Artemis Fowl. Y de hecho yo fui de los más moderados. Yo dije que me parecía totalmente desproporcionada la hostilidad a esta película, que incluso tenía un par de cosas buenas. Es mala, pero tiene algunos destellos de talento en medio de lo mala que es. Y lo que quiero comentar es algo que me llamó la atención de las críticas a esta película. Por eso quiero volver sobre este tema. Por un lado, hay un personaje en esta película, un Adam, Holly Short, que en los libros es morocha, es de pelo negro. Y en la película lo interpreta una chica rubia. Y esto, como se imaginarán, pusieron los Social Justice Warriors, pusieron el grito en el cielo, que estaban haciendo whitewashing. Aunque de hecho ni siquiera es humana, ni siquiera es una mujer, es un hada. Le cambiaron el color de pelo porque en el casting dijeron, esta chica anda bien y vamos a darle el papel a esta chica que es rubia. Indignados con eso. Los sospechosos de siempre, de Mary Sue, BuzzFeed, etc. Las turbas de Twitter, etc. Los de siempre. Pero lo que me llamó la atención es que los críticos políticamente incorrectos se indignaron con otro personaje, que en el libro es ruso, es un ruso típico, y en la película lo interpreta un actor negro, que es el guardaespaldas de Artemis Fogg. Y tuvieron, para ser consecuentes, tuvieron que cambiar de raza también a la hija, a la sobrina, a otro personaje, por obvias razones. Pero estaban indignados con esto, con que quieren ser inclusivos, diversos, y le están cambiando la raza a los personajes para meter mayor diversidad y tirando pestes contra el cambio de raza de este personaje. Que lo interpreta un tipo que es amigo de Kenneth Branagh y es una bestia de 2 metros 10. Y dijeron, Kenneth Branagh lo vio, este tiene que ser el guardaespaldas. El guardaespaldas le ofreció el papel. Y independientemente de lo que valgan estos argumentos por separado. El que está indignado porque hicieron rubia al hada, que ni siquiera perteneció a una raza humana, el hada que era morocha le hicieron rubia, y el otro que está indignado con que al ruso lo hicieron negro. Ok, independientemente de lo que valgan por separado. Si ponemos las dos cosas juntas, o sea, las dos cosas las ponemos juntas, no es obvio que a Kenneth Branagh se la suda el asunto de las razas. Digo, no tomándolo por separado, tomando las dos cosas juntas. No es obvio que lo que pasó realmente es que al director le importa tres carajos el asunto. El que pelea demasiado contra los dragones se convierte en dragón. Estamos viendo el alza de los Social Justice Warriors de derecha. Y este asunto del guardaespaldas negro de Artemis Fowl me llamó la atención. Porque es especialmente notorio que es el mismo discurso al revés. Que estás oyendo exactamente lo mismo dado vuelta. Alguien me comenta que, estuvimos discutiendo en la caja de comentarios, me comenta que siente simpatía por, sintió cierta simpatía por idea de izquierda viendo en Córdoba, la provincia de Argentina, no la ciudad de España, las condiciones de vida en los latifundios sojeros, supongo. No me dijo a qué se dediquen, pero supongo que se refiere a los latifundios sojeros. Yo entiendo la premisa, no comparto la conclusión. Lo que proponen ideologías como el marxismo es no eliminar esas calamidades, no eliminar los latifundios de Córdoba. Proponen expandirlos y que sea todo el mundo un latifundio cordobés. Eso es lo que proponen. O sea, no es que eso va a desaparecer y ahí se va a vivir como se vive en Buenos Aires, o en Rosario, o en Córdoba, la ciudad. Lo que proponen es que en Córdoba capital, en Buenos Aires, se viva como en los latifundios sojeros. Eso es el socialismo, eso es la izquierda. Y esto, como no vende mucho, lo camuflan con un discurso ambiguo que es la igualdad. Eliminar las diferencias esperando que uno malinterprete lo que le están diciendo realmente. Que uno por sentido común interprete es eliminar las diferencias como eliminar los latifundios esclavistas. Y en realidad no es lo que están diciendo. Si a alguien le falta un pie, el problema no es que tiene las piernas desiguales. El problema es que le falta un pie. Si me dicen que el problema es la desigualdad, se puede proponer alguna solución un poco desafortunada a eso, a ese problema. Era una conversación en persona, hablando del tema del rock nacional, del rock argentino. Me dijeron que yo, en tono satírico, que yo por menos que Beethoven no me agacho. Sí. ¿Y? O sea, ¿por qué voy a oír algo que no sea la mejor música? ¿Por qué voy a oír algo que no sea lo mejor? Pongámosle Beethoven. Es como si no me perteneciera, como si yo no tuviera derecho, como si yo tuviera la obligación de oír una música mala, porque, concediéndole que sea música, tuviera la obligación de oír una música mala porque es la que me corresponde. Beethoven no es para vos, vos tenés que oír esto. ¿Por qué? Sí, por yo, por menos de Beethoven no me agacho. Alguien me dice también que no existe tal cosa, que a mí no me gusta una música no quiere decir que sea pseudo música. Son diferentes estilos musicales de gente que tiene distintos gustos. No. Esto son distintos estilos musicales para distintos gustos. Son diferentes estilos musicales No one's gonna take me alive The time has come to make things right Y esto es una bosta Se escondieron en el centro Y en el baño de un bar Se llenaron todo con un beso Eres la mujer que amo Y yo no comprendo por qué Todo sigue igual Todo sigue igual de bien Me estaba preguntando Me estaba alucinando ¿Qué pienso de WandaVision? Bueno, soporté estoicamente los primeros 10 minutos del primer episodio Estaban haciendo una parodia de una sitcom de los 1950s Escrita por alguien que no se molestó en ver un episodio de Yo amo a Lucy Para tener una remota idea de lo que era lo que estaba imitando O sea, hicieron Vamos a hacer lo que a nosotros nos pareció que debían ser las sitcoms de los 50s Porque sí Porque se nos ocurrió que eran así Me dicen que no, pero a partir del tercer episodio es el ciudadano Kane Puede ser Esos 10 minutos Alcanzan para decir que es mala La serie, aunque a partir del minuto 11 Y hasta que termina el último episodio Sea Citizen Kane Esos 10 minutos bastan para decir que es una porquería ¿Vi la segunda temporada de Bad Woman? No Me enteré de los rankings que tiene Tiene 0,1 punto de rating Existe en la televisión algo que se llama el Bus Rating El Rating de Zumbido Que es cuando hicieron Pusieron unos aparatos que medían automáticamente el rating Se encontraron con que cuando la televisión no estaba transmitiendo Los canales que estaban haciendo Los canales que no estaban transmitiendo Tenían 0,25 puntos de rating Debido a gente que se durmió con la televisión prendida Gente que se fue a hacer algo Está cocinando y no puede cambiar de canal O simplemente la prendió la televisión para que haga ruido Ese es el Bus Rating Que es alrededor y suponen que Aproximadamente todo programa de televisión Tiene un 0,25 puntos de Bus Rating Por obvias razones Porque hay gente que lo está viendo Por la misma razón que vería el Bzzz Bad Woman la segunda temporada Tiene 0,1 puntos de rating O sea Tres de cada cinco personas Que hubiesen dejado Bzzz Cambiaron de canal Sacaron Bad Woman Creo que eso basta para decir lo que piensan ¿Qué pienso del control de armas? Yo estaba a favor Me hicieron cambiar de opinión Me hizo cambiar de opinión la izquierda norteamericana El año pasado Soy totalmente Pro Pro tenencia de armas Me hicieron cambiar de opinión Antifa Black Lives Matter Me hicieron cambiar de opinión Porque uno dice Bueno Vamos a ser civilizados Vamos a decir Los civiles que no tengan armas Vamos a tener una policía profesional Que sean los únicos civiles Que están autorizados a tener armas Ok Estoy de acuerdo ¿Y qué pasa si la policía recibe órdenes De no proteger De no proteger a la población De dejar Dejenlo que se muera Estás sometiéndote a la buena voluntad del Estado Y este es el verdadero objetivo del control de armas Fíjense ¿Qué tipo de armas quieren prohibir? Porque todo este argumento Todo el tema de los anti De los pro control de armas Es Limitar las armas limita al crimen Y todas las medidas que proponen Son contra las armas automáticas Les hago una pregunta O sea A las que disparan varias rondas De una sola vez Les hago una pregunta ¿Cuántas balas hacen falta Para cometer un homicidio? ¿Saben lo que es una escopeta tumbera? No sé si lo han visto alguna vez Se toma cualquier caño Se lo remacha una madera Se le pone una bala Se le pone algo que Que golpee la bala Y sale un tiro Es algo que hacen los presos en la cárcel Por eso se llama así Tumbas se le llaman la jerga a las cárceles Y Para cometer un asesinato No necesitas otra cosa Que una escopeta tumbera Entonces ¿Por qué el interés Por prohibir las armas automáticas? ¿Qué es lo que puede hacer Un arma automática Que no pueda ser Una escopeta tumbera? Respuesta Puede ser usada como arma de combate O sea El objetivo No es prevenir el crimen El objetivo De hecho en los países Que tienen fuertes leyes De control de armas Como Inglaterra Tienen también récord de homicidios Con armas blancas Por lógica Y envenenamientos Por lógica El que quiere cometer un crimen Lo va a cometer Lo que lográs Al quitarle las armas automáticas A los civiles Es que no se puedan oponer A un estado Que intenta convertirse en tirano Y este es el verdadero Y único objetivo De esas leyes Voy cortando por acá Nos estamos viendo Hasta la próxima